Todo va a estar bien Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme Todo va a estar bien Descanso en tu palabra y por ella sigo firme Todo va a estar bien Aunque el día se ha tornado oscuro Sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien Todo va a estar bien Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo va a estar bien Aunque la escasez quiera mortificarme, todo va a estar bien Todo va a estar bien Si estás conmigo no hay de qué tener Si estás conmigo todo estará bien Si estás conmigo todo estará bien Si estás conmigo no hay de qué tener Si estás conmigo 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 todo va a estar bien Mi casa no va a caerse, mi barca no va a hundirse, mi familia y matrimonio no van a destruirse La deuda va a cancelarse, mi sueño es a cumplirse y toda enfermedad en tu nombre va a sanarse No importa que tan mal se vea la situación presente Tengo fe de que va a ser diferente, mi frente podrá tocar el piso al caerme Pero de lo más bajo tú vas a levantarme Porque así eres tú Amparo y fortaleza Obras al favor del que te ama con certeza Si, así eres tú